Cada uno es mucho, ¿no? Lleva tres ejes adicionales atrás. Lleva cinco metros en medio. Chicos, es en dos meses. No, es una locura. Demasiado larga, ¿no? El que paga, manda. Y otro detalle, la quieren que quede como un lingote de oro. O la forro, la pinto, la tapizo, o le hago un químico especial para dejarla como un lingote de oro. Ok. Está bien. Yo me cargo de adentro. Perfecto. Lo que le gusta. Vale, vale. Decorar, ya ves. Para convertir la Hummer 2007 en una limo de oro de 15 metros de largo. Es una locura, 15 metros. A la carrocería. Extender cinco metros en el centro y tres metros en la parte trasera. Sumarle tres ejes. Fabricarle dos quemacocos. Un interior de lujo y pintar de dorado todo el exterior. En este momento estamos cortando lo que es la Hummer para hacerle su extensión de cinco metros para la limo. Sin piedad, órale. Córtale. Vámonos. Cuéntate tantito. Tomá. Suave, suave. Ve. Ya está trancado. Ya está trancado ahí. Tienes que reforzar muchísimo la estructura. Si no, imagínate con el peso de la gente a la mitad del Hummer. Claro. Se te puede caer. Ahí están haciendo los refuerzos. Si no... Claro. No va. Los lamineros ya hicieron el segundo corte de la Hummer. ¿Qué onda, Poli? ¿Cómo van? Estamos checando. Ahora vamos a hacer la extensión para hacerla de 15 metros de largo. Cuidado. Acále de ahí. Lo van a aventar hasta atrás. ¡Ay, Dios! Tres 40. De verdad. ¡Guau! Aquí yo tengo las seis masas que van a ser los ejes traseros de la Hummer. Tengo que empezar a poner las puntas que son. Estas puntas van a ser las que van a entrar aquí en la masa. Van a quedar así. Y esta es la que rueda y que hace que trabaje el rin en los ejes traseros. Ahí se está fabricando todos los ejes adicionales. Es fabricación. Tal cual. Tal cual. No, pues yo ahorita ya. Dale. Dale, Ronnie. ¿Dónde le doy? A ver, yo te digo. Nada más dale. ¿Cuántas llantas van a meterle? Dijeron cuatro ejes atrás, entonces son ocho llantas. Oye, cámbiale llantas, ¿eh? Es un monstruo. Sí, sí. Hola. Ya llegaron, a ver. Hola, ¿cómo están? Ya pasó más de un mes desde que trajimos la Hummer. Estoy ansiosa por ver los avances. La limo ya debe de estar casi terminada. Esto lleva buen avance. No creo que me digan nada. Me imaginaba llegar y ya otra cosa. Ya pensé que ya tenían... No, pero tenemos todo lo que es toda la obra de la lámina. Es lo más laborioso. Con los clientes siempre pasa lo mismo. Están ansiosos por ver su carro terminado. Y no valoran todo el trabajo que lleva realizado. ¿Qué falta? ¿Qué falta de consideración, hombre? Sí. Yo siento, la verdad, el agua hasta el cuello. Yo siento que estamos atorados con el problema de la pintura. Les mandaron la muestra de la pintura. Sí, ya nos llegó, nada más que no nos agrada mucho el color. Creo que le falta color, brillo. A mí, si me da más tiempo, yo me encargo de conseguir el tapiz. Me encargo de forrárselas y entregárselas al 100% a su gusto. Aquí el problema es que no tenemos tantos. Se ve preocupado a Martín ahí. El vinil, nada más que no se consigue aquí. ¡Ay, las caras! Nuestra mejor opción es por un proveedor que está en Estados Unidos. Yo, personalmente, tendría que ir a recogerlo y traerlo para acá. Yo no me puedo retirar de aquí si no tenemos una fecha exacta de cuándo nos traen el material para poderles cumplir a ustedes. Si no, la vamos a tener que pintar como inicialmente está en el contrato. Es algo duro, su administrador, ¿eh? No, hombre, más o menos. ¿Les doy dos días para que hables con tu proveedor? Si podemos tener esto en dos días aquí. Pues vamos a hacer lo posible. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ahí está esta madre! Bueno, ¿el vinil dorado? ¡A toda madre! ¡Ira, Sergio! Ya llegó el vinil para la limo de oro. Ya que nos trae bien atrasados también ese jale. Por fin llegó lo que tanto necesitaba. El vinil para tapizar la limo de oro. ¿Me ayuda? Sí. Vamos checando. ¿Está bien? Sí, a ver. Nomás procure no maltratarlo. No quiero que se maltrate nada. Azumecha. Es muy delicado. Un poquito que te descuide se quebra, se marca. Es bien difícil. Para que no te queden burbujas ni... Ajá, es bien difícil y súper complicado. ¿Cuántas personas tiene trabajando, estuvo trabajando ahí en la camioneta? Se ponen hasta 10, 15 personas en un solo vehículo. ¡Solo! Esa talla de bien, güey, con los pelos de chango. Échale con esa madre, güey. ¿Cómo vas, Navarro? Son un chingo de talles, oiga. Pero tranquilo, ahí vamos, ahí vamos. Llegó el día de la entrega de la limo de oro. Este día no es un día más en el taller. Yo sé que son muchos metros. No se apure ya. Ya estamos casi a punto. Este trabajo me tiene muy nervioso. Yo lo sé. A mí también. Porque fueron muchas cosas que se modificaron en esta limosina. Sobre todo, el vinil de la parte de afuera. Mira, aquí hay unos detallitos esto. Estamos hablando de la limosina más larga de México. Hay muchos detalles que hay que estar al pendiente. Totalmente, Martín. Día de la entrega. Ya todos nerviosos, tensos. Y al día más difícil. Pues ahí te la encargo, ¿no? Porque tiene evento el sábado. Hoy se llegó el gran día. Tan esperado. El día de hoy no puede salir nada mal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, señora? Buenas tardes. Pues a mí mismo lo veo así como que algo serio. Así como que medio frío. Sí. Como que no ando en la cama. Estoy dormido, chicos. Ya llegó Marcos y su esposa por la limosina. Yo creo que fue por lo de la junta pasada. Hubo ahí un rocecito ahí con Marisela. Un rocecito. Normal, normal. Por la limosina. ¿Y tú no les avisaste que no estaba en la limosina? ¿Cómo que no está? No está todavía. No, hombre, no me digas. No te creas. No te creas. No, ya fue cotorreo mío. Fue para romper el momento tenso. Para romper el tiempo. Sí, exacto. Muy bien, Martín. Muy bien. Yo trato de recibir a mis clientes diario con buen entusiasmo. Con una sonrisa. Pero a veces no salen bien las bromas. Lo que tratamos nosotros, cuando una limosina es muy especial, tratamos de hacer la entrega también que sea muy especial. Tienen muchas ganas de verlo. Eso que ni qué, eh. La verdad, ya. Sí, se la queremos ver. Sí, ya la quiero ver. Ya, por favor. Que caiga el telón, por favor. Órale. Disfrútenla, por favor. Las manijas se chapearon. Los espejos se chapearon. Los cuatro ejes. Los dos quemacocos. Es la limosina más larga. Está cayendo. Déjame revisarla. Yo veo a Marcos contento, entusiasmado. Pero la señora muy seria, muy parca. Mira, fue realmente mucho problema al poder aplicar lo que es el vinil. Yo no soy una persona que se conforma con poco. Prefiero mejor checar bien los detalles y después dar mi opinión. Oye, pero yo veo muy seria a tu esposa. Sí. ¿Quiere verla por dentro? Sí. Sí, me gustaría verla. Vea, Marcos. Estaba con la sonrisa, con la sonrisa. Y ya, ya. A ese ya me lo tenía ganado. Ya estaba adentro, ya estaba adentro. Con toda confianza, eh. Toda suya. Si pueden apreciar todo lo que es la iluminación del cielo completita, desde adelante hasta atrás. Sus quemacocos son corredizos. Su sonido bien distribuido. Todas las cabeceras bordadas con el logotipo de ustedes. Como un antro rodante, ¿no? Sí, la pie está ahí. Se ve precioso. O sea, todo el piso, la iluminación, todo, todo. Cada detalle del interior está perfecto. Con todo respeto. Dígame, ¿le gustó o no le gustó? Mire, Martín, la verdad, le voy a ser bien sincera. Me encantó. Qué bueno. Cómo nos hacen sufrir. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando veo a Martín, que le digo yo que me encantó la limo, veo su cara de que, uff, de que está a salvo. Sí quisiera pedirle una disculpa por eso. No se preocupe, Memo, yo lo entiendo. Eso, amor y paz, amor y paz. Sí, claro, claro. No tenéis. No tengo ninguna duda. No hay sino sin다른 criatura, ni sin다른 carne niña por su carne niña. Así seоворen. Gracias.